para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.860. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 5860. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 1 en la primera balota. El número 5 en la segunda balota. El número 9, tercera balota. Número 3, cuarta balota. 1, 5, 9, 3. 15, 93 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.